Hay algo especial en ti Hay algo que no se explica Algo que me hace vivir Y fundirme con el amor Hay algo especial en ti Con la fuerza de envolgar Que no puedo resistir Y a veces me hace llorar Hay algo en tu corazón Diferente a los demás Algo que no sé si Ni siquiera puedo hablar Pero dime quién eres tú Que me haces volar Dime por qué cada noche Puedo viajar a la luna Y contar estrellas Despacitos de una en una Como en un sueño Quiero ser libre Y abrazándome a tu cuerpo Puedo volar Pero dime Porque cuando ríes Se ilumina el mundo entero Hasta tus silencios Son campanas en el cielo Vida mía Mi amor sincero Que se entere todo el mundo Que eres lo que yo más quiero Pero en algún lugar No voy